Certamen que ya va poco a poco, evacuando su agenda de partidos. Quinta semana, tercera de la fase de grupos. Y presentamos ahora el resumen del encuentro. Whitstone Libertadores presenta el resumen del partido. Your Journey, Our Passion. Muy bien, lo mejor entonces del partido es de muy temprano. Se puso en ventaja el conjunto de Bolívar, el centro. Le llegaba de la izquierda. Y el cabezazo allí abriendo la cuenta apenas en el minuto tres, ¿no? Juan Carlos Arce. El arquero que no alcanzaba a llegar. Y los errores en defensa que fueron reiterativos en el conjunto del Deportivo Cali. Se le vino la noche demasiado temprano al conjunto de Arce Valero. Posteriormente en el minuto 18 ampliaría la cuenta. Arce nuevamente con el enganche pasa de largo en esta oportunidad mera. Y la definición al primer pal. Una jugada que comienza por izquierda y que termina con ese cambio de orientación por derecha. Y con la acción individual de la figura del partido, quien anotó tres golpes. Sin responsabilidad allí el arquero. No alcanzó a llegar a esa pelota. 12 minutos después, este remate de pierna izquierda que se estrellaba en el palo. Lo intentaba también desde esa zona el jugador Arce, el autor de los tres goles como nos contamos. En el 40, el centro de Cardoso y el gran cabezazo de José Luis Sánchez Capdevila. Y antes entonces de la finalización de la primera parte, ya era un resultado muy holgado. No alcanza a llegar a hacer presión Andrés Pérez. Y es superado una vez más el Ibelton Palacios, quien desafortunadamente tuvo un muy mal primer tiempo. Un mal partido realmente del Ibelton. Con algunas intenciones en el segundo tiempo, con este remate del jugador Arce, que se iba desviado. Aquí la tuvo para definir Iván Borghelo. Un remate que salió una masita nada más y el arquero Hernández que estuvo atento. La única que tuvo el Deportivo Cali por la vía aérea y a la salida también del único tiro de esquina. Y el cabezazo de Lozano que se iba por arriba. En el minuto 58, la mata con el pecho Capdevila. Saca el remate y allí en el primer palo se alcanzó a responder de buena manera el arquero uruguayo Hernández. En el 72 siguió el aluvión. Continuó llegando Bolívar. El gran remate de pierna izquierda del jugador Rudy Cardoso. Tuvo también un buen partido. Estrelló también un remate en el palo. Y aquí sin resistencia alguna. No hubo marcaje sobre la zona. Nadie alcanzó a llegar. Solamente hacía la referencia allí el Ibelton Palacios. Y con ese remate de pierna izquierda anotaba un nuevo gol el equipo boliviano. Y muy similar a lo que vimos en toda la noche. El centro de Capdevila. El español nacionalizado boliviano. Para que llegara el cabezazo certero. Y el tercer tanto del jugador boliviano Juan Carlos Arce para decorar ese resultado. Una manita para Bolívar. Y tenemos esta más allá terminando el partido. El recién ingresado Miranda que saca el remate de pierna izquierda. Y atajó el arquero Hernández. 5 a 0 la victoria de Bolívar ante el Cali. Bridgestone Libertadores presentó el resumen del partido. Your journey, our passion. Aquí tenemos la placa que referencia la tabla de posiciones de este grupo 3 de la Copa Bristol Libertadores. Atención. Primer lugar para Racing de Argentina. Cuatro puntos. Dos compromisos efectuados. Bolívar segundo. Tres unidades más dos en diferencia de gol. Boca Juniors. No hace goles. No permite. Dos unidades apenas acumuladas en dos presentaciones. Y Deportivo Cali que cierra esta zona con apenas un punto menos cinco en diferencia. Y el día jueves 10 de marzo Bolívar estará en condición de local recibiendo al Boca Junior de Argentina. Entre tanto Deportivo Cali dentro de dos semanas jugará como local ante Racing Club de Argentina. La placa con la tabla de posiciones y la próxima fecha.